Mi gente bonita, ¿cómo están? Feliz día, tarde, noche, la hora que me estés viendo. Si esta es la primera vez que me ves y te gusta ir de tiendas, desde la comodidad de tu casa, bed house, productos terminados, decoración y todo lo demás, pues mira, estás en el lugar correcto. Te invito a que te quedes, que compartas y que comentes. Mira, me he venido hoy a Ikea. Mira, esta cocina, qué preciosa, ¿eh? Para aquellas que les gusta lo negro así, voy a decir que es la primera vez que veo una cocina así de llamativa y de linda aquí en Ikea, ¿eh? Generalmente son como más pequeñas, pero esta está espectacular. Mira qué cocina, ¿eh? Preciosa. Está divina, doble horno, o sea, es una cosa espectacular. Vamos a ver si por aquí es la nevera o no, o qué será esto. Ay, mira, el área de almacenaje. Mira el área de almacenaje. Qué preciosidad. ¿Qué les parece a ustedes? Ups, esta cocina. Mira qué belleza, ¿eh? Y la combinación, mira esos jarrones en negro. Ya los vamos a ir a ver, a ver si están por aquí. Pero mira qué cocina tan más linda, preciosa. La verdad que está súper chula. Y luego por aquí lo que es la isla. Mira qué isla tan linda, súper linda. Mira, y esto que tiene por aquí es la, creo que es el extractor. Me parece que sí, ¿eh? Creo que este es el extractor. Y mira, de cuatro. Está por $1,299. Esta, pero mira qué cosa tan más linda, ¿eh? Me encanta, chicas. Luego mira esta bandeja. Me imagino que esta bandeja giratoria. Sí, esta bandeja es giratoria, pero mira qué bandeja tan preciosa. Está por $28,00 esta bandeja, pero mira qué cosa tan linda, ¿eh? Así que, ¿qué les parece a ustedes esta cocina? Está preciosa, ¿eh? Hay otras más pequeñitas, obviamente. Mira esta, por ejemplo. Esta es como para, pues, para un apartamento más pequeño. Mira esta, pero no deja de ser acogedora. Me encanta, ¿eh? El estilo, ese rústico que tiene en madera lo que es la encimera. Mira qué linda. Mira, preciosa. Esta está preciosa. Mira la combinación ahí que tiene de madera divina. Está por $2,688. A 48 meses esta te queda pagando 100 euros mensuales. Pero mira, mira qué cosa tan linda, ¿eh? Esta cocina está preciosa. Me encanta. Está pequeña. Aquí le puedes quitar o poner. Ya sabes tú cómo va esto. Y por acá está otra, un poco más sobria, con ese gris. Mira esa. Está $2,761. Igual. Le puedes agregar, quitar y todo. Y la isla de esta, mira qué interesante. Esta isla, en lo particular, perdón por el mareo, chicas. Esta isla en particular a mí no me gusta mucho. No sé, me gusta más que sea como de un solo, de un solo nivel y no así. ¿Qué opinan ustedes? ¿Prefieren así? ¿Como dos niveles o un solo nivel? Está linda, ¿eh? Y el comedor de esta otra es este. Mira este comedor. En redondo y las sillas, mira qué sillas. Ratán con metal. Están por 119 euros estas sillas. Y la mesa está por 300 euros. Mira qué chulo, ¿eh? Así que nada, mira. Pero esta cocina está inmensa, ¿eh? Preciosa la cocina. Nada, chicas. Seguimos viendo aquí por Ikea. Chicas, mirad. Esta zapatera, que de hecho esta zapatera yo la tengo. Está por 3.99. La verdad que te ayuda a ahorrar espacio. Pero lo que sí no estaba es esta bandeja, ¿eh? Esta bandeja no estaba. Que es para poner, pues, en la parte de abajo, obviamente, arriba lo que es la zapatera. Y el polvo que trae el zapato y todo, pues, se va quedando aquí en la bandeja. O sea, lo que es más fácil a la hora de limpiar. Y la bandeja está por 2.49. Mira. Así que así quedaría. Así que así tienes esta zapatera. Mira. Y tienes eso de que estás limpiando. Pues, sal. Mira, aquí está lo que es esta bandeja. Más fácil de pasar un trapito, la aspiradora. Bueno, lo que tengas para limpiarla. Mucho más fácil. Y también se le da más vida al armario. Obviamente. Así que ahí está. Mira. Las bolsas estas de almacenaje. Estas que vienen súper bien. Están por 1.99. Estas bolsas para poner abrigo, ropa de cama, y bueno, y todo para almacenar tanto en el canapé o arriba de los armarios. Vienen súper bien esas bolsas de almacenaje. Mi gente bonita, mira. Qué cosa tan linda. Es una edición ilimitada de ahora del otoño que tiene Ikea. Pero mira, mira cómo han decorado. Esto aquí, bueno, para un centro de mesa. Está súper chulo. Mira lo que es las mantitas otoñales totalmente. Mira las copas. Están por 3.99. Pero mira qué chulas, ¿eh? Esta textura así. Esto sí que está muy en tendencia. Está súper chula. Y luego la bandeja. Mira la bandeja de metal. Mira qué linda es esta bandeja. Está preciosa. Y esta está por 14 euros. Pero está muy bonita lo que es esta bandeja. Me encanta. Lástima que la mesa del salomía es bien pequeña. Si no, esta bandeja es que está preciosa, ¿eh? Mira que yo veo ando de tienda en tienda viendo cositas. Pero esta bandeja está súper chula. Bien amplia. Y mira con esto que le han puesto aquí. Le pones una vela. Y es que ya está. No necesitas más. Una vela y ya lo has decorado. Preciosa, ¿eh? Por aquí están. Estas creo que son estas coronas. Vamos a ver a cuánto están. La corona de flores artificiales está por 9.99. Y la guirnalda, que es esta, está también por 9.99. Así que mira. Aquí está. Mira. O colores otoñales. Pero mira qué cosa tan linda, ¿eh? Está preciosa. La bandeja 14. Y las velitas estas. Que la velita esa ya la vi. Mira la velita otoñal. Pero mira el frasco qué precioso, ¿eh? Mira. Ay, mira qué cosa tan chula, ¿eh? Va. Un olorcito a otoño. Mira qué linda está la velita esta. Preciosa esta velita, ¿eh? Esta está súper chula lo que es esa velita. Y nada. Así que si te gusta la decoración del otoño, pues mira, aquí ya tienes en Ikea para darte unas ideas. Aquí está otra parte de lo que es la edición limitada del otoño. Mira, mira los platos, ¿eh? Mira qué preciosidad de colores. Colores otoñales. Me gusta muchísimo, chicas. Pero yo creo que lo mejor de lo mejor es esta fuente. Está está por 20 euros. Es 54 por 30 centímetros. Pero mira, mira qué fuente. Esto se me ocurre a mí para servir el pavo en el Día de Acción de Gracias. Está perfecta para servir el pavo en Acción de Gracias. Es que está divina. Me encanta esa fuente. Y por 20 euros es de porcelana. La veo súper bien. Y luego esta, mira, para el postre, para el quiche. Está por 10 euros. Vamos a ver el tamaño de esta. Sí se lo puedo ver por aquí. Es 32 centímetros. Esto es de 32 centímetros. Mira, 32 centímetros esta fuente. Pero mira qué lindas, ¿eh? Preciosas están. Pero esta se lleva lo que es el premio mayor. Eso está preciosa. Luego están por aquí los guantes. Mira, las manoplas para coserlas, para cuando metemos cositas al horno. Esto está por 3 euros. Pero mira qué chulo está este guante. Está por 3 euros y así. Otoñal totalmente. Luego para coger las cosas calientes. Están por aquí dos y está por 2.49. Mira qué chulas están estas, ¿eh? Te vienen las dos por 2.49. Está precioso eso. Divino. Y luego está aquí, mira, para poner, qué sé yo, la salsa, lo que tú quieras colocar. Esta está por 10 euros. Pero mira, o sea, es toda una colección. Edición limitada, chicas. Así que mira, preciosa. Eso está divino. Me ha encantado. Los vasitos estos están por 1.99. Los vasitos, mira, los vasitos aquí por 1.99. Se sienten resistentes. No son cascaritas de huevos como le suelo decir yo. Estos se sienten resistentes. La verdad que sí. Y luego por aquí, por la parte de abajo, tenemos el set de los 4 platos de postre. Estos platitos así, de diferentes colores. Mira, amarillo, lila, naranja y un verdecito. Y están por 10 euros. Así que mira, el mantel. Y el mantel está por 10 euros también. Así que bueno, para gustos colores, como yo les suelo decir a ustedes. Así que si les gusta esta edición limitada que tiene Ikea en este momento para el otoño y la en la parte de arriba ve un plato para postre, pero que aquí no está en exposición. Voy a intentar ver el precio y así se los dejaré a ustedes para que ustedes puedan verlo. Y por ahí están las servilletas otoñales. Están por 1.49. Así que chicas, decirme, mirad qué cositas. No vamos ni por la mitad de agosto y las cosas de otoño ya están. Así que si no te quieres quedar tú sin tus cositas del otoño, pues mira, pilas para que no te quedes sin ellas. Y las fundas de cojines. Mira luego estas cajas para guardar. Mira estas cajitas. Mira estas cajitas así con la calabaza y todo. Están por 9.99. Parece que toda esta colección, el precio favorito es 9.99. Si se fijan, hay muchas cosas que están por 9.99. Y luego los forros de los cojines que también van a juego con lo que es el mantel están por 7.99. Son las fundas. Las fundas de los cojines están por 7.99. Así que mira, para gustos colores, como siempre suelo decir yo, los portabelas, esos negros, mira, los portabelas estas están muy bonitos. Están así chulos y también edición limitada y están por 1.99. 1.99, chicas. Así que ¿qué les parece? La verdad que hay cosas muy chulas.